De la manera que se había presentado el partido, estando 2-0 abajo al término del primer tiempo, creo que el equipo consiguió en el segundo el empate, pudo haberlo ganado, debió haberlo ganado, creo que mereció haberlo ganado por lo que hizo a lo largo del partido. Creo que fue superior al rival en gran parte del partido, especialmente los primeros 20 minutos, 25 minutos. Donde quizás, si con lo que me dicen, el gol estando bien habilitado hubiera marcado la diferencia a favor de Boca, seguramente el trámite del partido hubiera sido diferente. Después de muy rápido, en todas las acciones nos encontramos en desventaja, nos fuimos al vestuario con un 2-0, creo que la actitud que mostró el equipo en el segundo tiempo en cuanto a la personalidad para llevarse por delante Quilme, hacer dos goles y crear varias opciones más de gol como para definir los favoritos del partido. Creo que el equipo se la jugó siempre. ¿Qué buscó con el ingreso de Rivero por Viti? No, tratamos de seguir mantiendo el esquema, pero de apretar un poco más arriba, de recuperar la pelota más arriba, como no podíamos hacer eso, buscamos también el ingreso de Noir como para que la defensa, yo sé, tuviera que recostar un poquito más atrás y abrir espacios en el medio. Bueno, eso produjo la apertura para que entraran Chávez, para que Somoza o Rivero pudieran penetrar y fueron importantes. Bueno, nos encontramos con dos errores y dos goles, de ellos, después se hizo el segundo tiempo, creo que no para ti hablar, porque tuvimos las mayores ocasiones, fue nuestra y bueno, por suerte lo matamos. Ten en cuenta que fue partido lo que se jugaba a Quilmes, sentí que esos errores que ustedes tuvieron los pagaron a cargo. Sí, dos pelotas paradas y dos goles, nada más. Hay que estar tranquilos, hay que seguir trabajando el último tiempo, el primer tiempo, hasta los goles, Boca fue muy superior. ¿Y el árbitro se tuvo que ser mucho? No, no sé, la jugada de Nico, yo estoy lejos. Estaba habilitado. Estaba habilitado, sí, yo en mitad cancha se veía que partió bien, pero bueno, son errores que ellos cometen, que nosotros cometemos también, entonces eso es un error, tranquilo.